Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí Con qué fuerza habré pensado en ella Que surco el espacio en una estrella Y escondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, sólo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar